¿Listos? Mirenme. Venia. Frente al otro. Venia. ¿Listos? Y pelea. Punto. ¿Cómo hizo eso? Un punto para Díaz. Él te robó tu movimiento. Posiciones de combate. Pelea. ¡No! Son dos puntos. ¡Gin! Suficiente defensa. ¡Ataca! ¡Sí! ¡Buen trabajo, señorita Robinson! ¡Buen trabajo! ¡Pelea! ¡Oh, Cielos! ¡Es tan sexy! No puedo creer que esto funcione. Posición de combate. ¡Vamos ver! ¡Vamos ver! ¡Sin piedad! ¡No te rindas! ¡No puedes! ¡Pelea! ¡Vamos ver! ¡Sin piedad! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres puntos! ¡Ganador! ¡Y eso nos lleva a los cuartos de final! ¡Tres puntos! ¡Sí! ¡Ganador! ¡Bien hecho, Díaz! ¡En la colchoneta 2, Miquel Díaz llega a la semifinal! ¡Alto! ¡Uno! ¡Son tres puntos, King! ¡Ganador! ¡No te rindas! ¡En la colchoneta 3, Robby King avanza a la semifinal! ¡Alto! ¡Bien! ¡Junto para Robinson! ¡Dos a dos! ¡Listos! ¡Y pelea! ¡Y en la colchoneta 4, Sander Stone es nuestro último semifinalista! ¡Vete al infierno!